como está que youtube bienvenidos a un nuevo canal bienvenidos a un nuevo vídeo de reaccionando a memes esta va a ser una nueva serie de canal que va a tratar de mí reaccionando a memes obviamente no de cualquier vídeo de youtube que me que encuentre aquí por por youtube no en este caso vamos a reaccionar al meme vídeo del grito de cristiano ronaldo el típico grito este de este grito a este grito vamos a reaccionar así que vamos a reaccionar vamos a poner pantalla grande y vamos a bajarle un poquito de volumen bueno yo creo que si estaría bien un poquito así vamos a ver es que da mucha risa como va corriendo es que no es que da mucha risa es que da mucha risa sí 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 no puedo no puedo no puedo que es esto y estaba son 50 segundos vamos a reaccionar a este de al otro este que está aquí es un minuto más o menos vamos a ver un par de chicas cantando y todavía baila todavía baila el cristianito sí 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 no me río sí sí es que veanlo es que veanlo es que veanlo es que así yo no puedokoron a louis no o o ya está o que sí 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 ya está ya está la verdad Vamos a ver si este es otro Reaccionando a lo de Cristiano Pero Creo que si porque si no estaría muy corto esto A ver El ganador es Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Increíble que mamón Tío Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Comentar y dejar un like Para que vayamos creciendo en el canal Y como siempre os digo Nos vemos viendo Adiós Adiós